¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa? Ya es aquí RegsRigman en un nuevo vídeo de Rush Wars. Vuelvo a subirlo y bueno, ya he avanzado un poquito, ya se ve, ¿no? Se ve de 434, a las que tenía como 50 o menos estrellitas en el anterior capítulo, pues yo creo que se ve, ¿no? Vamos a ver esto. Me ha tocado tropas, hay que decir, unas cuantas. Y la mina ha esperado. Vamos a... Mucho camino, mucho. Han puesto como una o dos pequeñas actualizaciones pequeñas. O sea, por ejemplo, aquí podías... Te salía todo de defensas y todo eso. Y podías poner ahí... Un mamut. Yo qué sé. Y yo aquí... Es que no sé. Que ya como nueva, no sé, una mierda... Esta vas... A ver, también me ha tocado la... La mina esta, por fin, de mineros. O sea, yo creo que me tocó ayer. Porque es que no me tocaba, tío. No me tocaba. Ya era hora. O sea, un amigo que se llama Wolf. Si está viendo esto, un saludo, Wolf. Que es que... Yo creo que era uno o dos días al instalarse el juego. Va y le toca a esto. Y yo como... Ayer guanta ayer... Va y me toca. Voy a poner esta aquí. Bueno, no, no. Un poco más cerca porque... Por este también. La Peach. Peach. Ojo. Es que se llama así. No penséis nada. Peach. Peach es esta. La lanzagranada. Se llama así. Tranquilo. No es nada... Del otro mundo. Me ha tocado el gorila. En una caja de... De estas gratis que te tocan. Pero el gorila no lo voy a poner. Voy a poner... Al laser. El laser... Pues... Para defender... En plan... En tropas. Va muy bien. Y luego... El mortero... Es... O sea... O lo pones... O te van a hacer... Buca que... A la base... O... No sé. Y eso. Porque es que si te vienen... A ver... Si te vienen con cuatro... Con todo... Todo troopers... Estás un poco... Uy... ¿Sabes? Es que también estoy indeciso. ¿Qué pongo? Hot shot... Creo que se llama así. Bueno, tiro caliente creo que es. En español. O el bazooka. O Peach. Es que Peach y bazooka. Blanc. El bazooka hace mucho más daño. Pero Peach... Tiene un poco más de área. Es que no sé. Y luego que este dispara más lento... Mmm... Voy a poner... El bazooka. Eso está bien. El... Creo que he subido... Dos ayuntamientos... Que al parecer... Aquí se llaman... HQ. Y en... Ahí. Y en el... Esto. Y en el... Clash of Clans. Si eso un día tendréis... Otra vez... Vídeo de Clash of Clans. Porque... Mi ataque... Se fue un fail. Porque... Bueno... Por eso. Y eso. Aquí tengo de... ¿En serio de que ayuntamiento... Ayuntamiento 4... De bloqueo este. Pues este... Yo ya me... Me he enfrentado mucho a ese. Sneaky Ninja. Me ha dicho Wolf... De que... De que este era uno de los mejores. Para radear y todo eso. Luego este. De que no tengo ni puta idea. Pero... No sé. ¡Ojo! Este yo creo que... Es el que ponen en... En el icono... De... De entrada. Yo creo que está OP. Bueno, no sé. Porque... Ya ves que tiene un micrófono y está gritando, ¿no? Y la furia en este juego es un micrófono. A ver, que lo voy a enseñar. Es... Esto. La furia. Así que yo creo que... Va a ser eso. Que puede... Una furia andante. Digamos. Y que tenga vida. No duración. O creo. No sé. Tengo miedo. Y luego también han metido... A ver. Si... Si es que... Tengo oportunidad de enseñarlo. De que en plan... A ver. Bueno. No. No puedo rodear oro. Así que no. En plan... Espera. ¿Habéis visto de que... Me sale aquí peña con esto? Pues... Eh... Lo que voy haciendo. De que... Ridear a gente con pasta. Porque es que... O si no... No... ¿Qué he hecho aquí? Para quitar... Bueno... No sé. El mono pega unas galletolas. ¿Qué? 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 No es medio normal. Ah. Ostras. Ostras. No me he acordado de que tenía aire. Bien. Porque el hot shot... Bueno. Bueno. No. Encima punta ese. Tío. Bueno. No me ha dado tiempo en enseñarlo. Pero bueno. Eh... Ya me han atacado. En que... Que cuando rompes todas las defensas... Y te quedan cajas para lootear... Pues que... En plan se acelera el progreso de... De... En plan se acelera la... Esta más es... También para radear. Pero no sé. Ya la voy a radear. Mierda. Ya me han sacado el... El escudo. Tío. De... De los sueños. He echado gorila. Estoy jodido. Hmm. Ya me lo esperaba. Yo creo que voy a quitar al hot shot. No sé si mejorar. Porque es que me estoy ahorrando para esto. Hmm. Los hielos. De momento no voy a mejorar. O sí. No sé. ¿Qué tal esto? Y voy a poner... Esto va. Los... Los troperos. Vale. Llevan 8 minutos. Vale. Esta la veo muy fácil. Ah no. Tiene un tan... No había visto el tanque. Creo que estoy haciendo mal en poner todo junto. No. Dios. Cagada. 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 Ah la verga. ¿Qué ha pasado ahí? No. Ya está la mierda. No. Bueno. 18. Bueno. Que guay. Estoy por cambiar esto. Y... Estoy por cambiar esto y... Tengo que enseñar también una cosa. Luego no enseño. A ver. Tampoco. Desde el que aquí... Quagal. Ya menos hacer el que... Quathas. Ya. Tengo que tomar. ¿Qué? Bien. Sí. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? Soy... Sí. Sí. que mierda que mierda de raider bueno, por lo menos 26 monedas en el bolsillo ah, tenía que enseñar esto de que si queréis entrar a mi sería que me supera por una el fran este no tengo ni idea de quien es pero al parecer va a mi colegio ni pudo idea pero es amigo de Lluis así que, ok voy a poner open por si queréis uniros se llama Game Party y es este clan un acepirro vale voy a quitar esto y es que el gorila mete unas galletas macho, pero es que si me pones con muro pues hijo tengo miedo yo creo que estoy así ah no que mierda no se podía enseñar lo de lo de que para que se acelera el progreso porque es que tenía muros y tienes que romper todas las defensas para que se acelere los muros son defensas espero que se esté espero que se esté escuchando con volumen porque es que si no se está escuchando con volumen que yo ya me voy de la tierra voy a Marte a Marte a Marte no voy a Marte no a Marte no está por puto una mierda de chiste vale no creo que a ver tiene a la verga vale creo que la acabo poniendo la la peach cerca el gorila solo y luego aparte los muros ay que pasa que pasa ah pero yo creo que termino esta partida y dejo ya el vídeo por aquí pero es que desde cuando a ver es un juego pero desde cuando le das una llave inglesa a un mono bueno un gorila y empiezas a dar galletas a cajas o sea bueno voy a ir dejando el vídeo por aquí no no veo de que haya ningún otro cambio en la actualización en esta pero habrá próximas ah y bueno ah vale se han borrado bueno pues espero que espero que os haya encantado este vídeo darle un buen like y suscribiros al canal y darle a la campanita para ser notificados de cualquier vídeo que suba hasta el siguiente vídeo adiós no